Bien, aquí estamos viendo obreros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Después, como ustedes sabrán, que se pusieron las rayas blanque y amarillas en esta referida autopista de Río San Juan, Las Padres Hernández. Ahora estamos viendo que le están poniendo las tapitas, díganlo aquí, estas tapitas lumínicas, que de noche, pues, indican por dónde está la carretera, que hace mucho que esta autopista la necesita. Así que estamos viendo durante esta tarde de jueves que están realizando este tipo de trabajo. Ahí tenemos la bregada y continuamos, pues, haciendo ese trabajo pegando la misa. Así que nada, la señalización continúa aquí en el municipio. Vamos a por parte del Ministerio de Obras Públicas, en esta ocasión poniendo las milquitas amarillas para la señalización principalmente de la noche. Ahí estamos viendo.